Nunca digas que no puedes, porque lo que tú pronuncies, eso te acontecerá. Declaras siempre victoria, y tendrás prosperidad, y la bendición del cielo por siempre te seguirá. Nunca digas que no puedes, porque lo que tú pronuncies, eso te acontecerá. Declaras siempre victoria, y tendrás prosperidad, y la bendición del cielo por siempre te seguirá. ¡Suscríbete! 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 Sin despañar Las cenizas de error Usaron para escalar No alimentes tus problemas Y ellos solos morirán Reacciona si es que has caído Y vuélvete a levantar